Si no contestas esta llamada, no te enterarás que en el Teatro Silvia Pinal se está presentando una comedia muy especial. Es de viernes a domingo y por el momento no queremos revelar quiénes son los personajes de Sueños de un Seductor. ¿Me llamaban? Bueno, ya se enteraron quién quiere ser un seductor. Sueños de un Seductor con Adal Ramones en el Teatro Silvia Pinal. Pegaso cambiando la teléfono en México invita.